En esta historia de superación y resiliencia, acompañamos a Amare en su lucha diaria contra las adversidades que la vida le impuso. Su valentía frente a las circunstancias y el apoyo incondicional de su madre, Candice, son testimonios de una determinación que inspira y conmueve, donde la fuerza del espíritu humano se revela en su forma más pura y poderosa. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Amare nació y creció en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Desde los primeros meses de vida se enfrentó al desafío de un tumor gigante que deformó casi por completo su rostro, resultado de la neurofibromatosis tipo 1, una condición presente desde su nacimiento. Esta rara enfermedad afecta a aproximadamente 1 de cada 2,500 personas. En la actualidad, el tumor cubre el ojo izquierdo de Amare y se extiende gradualmente hacia el ojo derecho, comprometiendo aún más su visión. Desde los 4 años, necesita de un tubo de respiración artificial, ya que la enfermedad representa una amenaza constante para su respiración. A pesar de los esfuerzos de los médicos, que iniciaron el tratamiento para reducir el tumor cuando Amare tenía apenas un mes de vida, la velocidad de progresión de la enfermedad hizo que el control fuera prácticamente imposible. En 2012, durante una resonancia magnética, se enfrentó a una situación de casi asfixia. Candice, la madre de Amare, comparte que su hijo es uno de los casos más graves registrados. Está recibiendo tratamiento de quimioterapia y es probable que lo retome pronto, después de una pausa para evaluación. Sin embargo, los tumores han aumentado desde la interrupción del tratamiento el año anterior. A medida que Amare crece, los tumores en su rostro empeoran, afectando su visión. En la actualidad, sólo puede ver con el ojo derecho debido a la obstrucción causada por el tumor. Las frecuentes hospitalizaciones han impedido a Amare asistir regularmente a la escuela, y debido a las reacciones de las personas a su alrededor, ahora pasa la mayor parte del tiempo en casa. Candice, como madre, siente una profunda tristeza por la situación de su hijo y espera un cambio en la forma en que las personas lo tratan. Su madre comparte. La última vez que lo llevé a un parque, algunos niños lo juzgaron de manera cruel. Desde entonces, nunca más regresó. Tuve que decirle a Amare que no es un monstruo. Tengo un gran sueño ver a mi hijo completamente curado. Si también deseas la curación de Amare, deja tu amén en los comentarios. Hasta el próximo video.